Bueno chicos, vamos a hablar de lo que interesa, que es que sí, de acuerdo, me han puesto un strike y cómo repercute esto en el canal porque es algo que os comenté así un poquillo por encima ayer en el estreno del capítulo de Pokémon, de acuerdo, de lo que. Os voy a poner en situación, chicos, lo que pasó fue que yo ayer, de acuerdo, me levanto por la mañana y me veo una reclamación, digamos, un mensaje que me ponía que uno de mis vídeos había denunciado, o sea, había sido denunciado, perdón, mejor dicho, por lo que viene a ser copyright, de acuerdo, me habían tirado el vídeo abajo, obviamente, y me habían puesto un strike también. al canal. Entonces yo dije, Dios, ¿qué ha pasado? Y me ponía que el canal que había denunciado mi vídeo por copyright era un canal que se llamaba ShowPro, de acuerdo, entonces yo digo, a ver qué ha pasado aquí, busco ShowPro en YouTube y todo lo que me salía verdaderamente eran críticas hacia ese canal y entro en el canal y por lo primero que vi fue lo que viene a ser la imagen de un men como con un muñeco de Toy Story o algo de eso, y digo, ¿y este tío qué tiene que ver con Pokémon? Entonces me quedé en plan, ¿eh? ¿En serio? Y la verdad es que fue algo que me quemó bastante, entonces yo ya estaba que echaba humo y dije, voy a hacer un vídeo aquí y me voy a cagar en la madre que me parió. Pero bueno, a ver, se me incurrió ponerlo en Twitter, de acuerdo, lo tuiteé y doy las gracias, de acuerdo, a Wade, de acuerdo, que él me dijo que esa empresa que era una empresa o un canal de una empresa que sí que tenía los derechos de Pokémon. Y en ese momento yo ya dije, uff, uff, dije menos mal porque yo me creía que había sido un tío cualquiera que le había dado la gana de denunciar mi vídeo y simplemente pues había dicho, ah sí, pues mira, lo voy a denunciar porque me apetece o porque me sale, porque ya sabemos que el algoritmo de YouTube no funciona perfectamente y simplemente tenía la opción de denunciarlo, pues lo denunció, lo tiró abajo y me metieron un strike. Pero no, de acuerdo, entonces yo ya dije, vale, el strike me lo tengo que comer sí o sí. ¿Y por qué me han metido el strike? Pues chicos, ha sido por la reacción o mi reacción a cuando Ash gana la liga Pokémon. Que ya sabéis cómo reaccioné, que lo que hice fue poner el monitor de lado y yo mirando el monitor, pues lo reaccionamos así, pues digo, para que no me metan o no me tienen el vídeo abajo. Ya que pues he visto que otros youtubers sí que han reaccionado a lo mejor a capítulos de Dragon Ball de esa manera y todo lo demás y los vídeos seguían ahí con millones de reproducciones. Pero bueno, en mi caso, pues se ve que esta empresa tenía eso, ha visto el vídeo, ¡pum! Y a tomar por culo. ¿Cómo afecta esto al canal, de acuerdo? ¿Es el final del canal? No, menos mal, ¿vale? Porque un canal se cierra cuando tiene tres strikes. Es decir, con tres strikes te vas fuera de YouTube, pero corriendo. Los strikes se acumulan. Este strike, en mi caso, caduca a los tres meses, es decir, cuando pasen tres meses me quitan el strike. ¿Influye de alguna manera esto en el canal? Pues bien, directamente que me ponga, no me han prohibido lo que me preocupaba, que era el tema de hacer directos, al menos durante un tiempo. No me lo han prohibido, no me parece que me lo hayan prohibido y es algo que sí que me molestaría bastante. Ya que sé que hay youtubers que a los que a lo mejor le han metido un strike y sé que le han prohibido el tema de hacer directos y cositas así por el estilo. Pero sí que he notado que me han bajado las reproducciones. O es la magia del strike o es que se ha acabado el verano, no lo sé. En mi caso, me pone que la función de los directos la sigo teniendo activada y sé que a lo mejor te pueden meter un strike, dependiendo del tipo de strike que sea. A lo mejor un strike puede durar seis meses, otro strike puede durar... Dependiendo mucho, digamos que a lo mejor hay diferentes tipos de strike, no lo sé, tampoco domino eso mucho, pero en mi caso es así, tres meses y no me pone nada de que me prohíban hacer directos. Quiero decir, a lo mejor un strike por hacer un vídeo a alguien insultándolo y partiéndole la madre ahí, pues a lo mejor sí que te pueden meter un strike por eso, que es un poco más grave. Pero a lo mejor un strike por copyright, pues digo yo que ya depende de la empresa, no tengo ni idea, pero de momento a mí así me lo han dejado. Hago este vídeo, chicos, para aclararlo, porque sé que ayer en lo que viene a ser el estreno del bloque, muchos me preguntabais, ¿pero por qué ha sido el strike? ¿Me puedes explicar lo del strike? O a lo mejor por Twitter, todo lo demás, gente que me ha preguntado por privado y cosas así, yo hago el vídeo, os lo digo así, y más que nada para que la gente no se tenga que preocupar, es decir, si tú tienes un canal y has reaccionado a algún vídeo o una cosa así por el estilo, y es un vídeo que puede tener contenido de derechos de autor en el sentido este de a lo mejor reaccionar a un capítulo de un anime o algo así, sí que te pueden caer strikes, creo que depende de la persona que denuncia, si quiere darte strikes y no, eso no lo sé exactamente, pero me parece que es así. Entonces lo que venía a decir un poquito también, chicos, es que los que estéis esperando que reaccione, ¿vale? Porque muchos estáis esperándolo, a la batalla de Ash contra Kukui, la cual he borrado de mi canal, porque no me fío tampoco que me metan un strike por ese vídeo, ya que es igual que lo de Ash gana la liga Pokémon. El vídeo de Ash gana la liga Pokémon está fuera del canal, es decir, tienen un strike, me lo han tirado abajo, y el vídeo de Kukui lo he borrado yo, el de Ash contra Kukui lo he borrado yo, porque no me fío de que me metan un strike también por ese vídeo, y no reaccionaré a ninguna más, a ninguna parte más de lo que viene a ser el anime, pensaba reaccionar al capítulo, al primer capítulo del anime, de cuando salga el anime de Pokémon, pero no pienso hacerlo porque no me fío de que me van a meter un strike segurísimo. Pero sí tiene los derechos de copyright, así que están en todo su derecho de tirarme abajo el vídeo, obviamente que sí, y de meterme el strike también, es algo a lo que yo me la jugué, y es lo que tiene. Así que nada, chicos, simplemente era para aclarar esto, si eres youtuber, te han metido un strike, cualquier cosita así por el estilo, a ver si se habrá de lo que hablo, más o menos, pero en mi caso, por ejemplo, hay strikes que no te prohíben hacer directos, que era lo que más me importaba, porque si a un mes de la salida de Espada y Escudo me meten un strike que me dejan sin hacer directos... Yo me largo a Twitch, pero vamos... Que por cierto, tengo un canal de Twitch y hago directos ahí también, está en la descripción, ir corriendo y seguirme por ahí. De hecho esto, chicos, no hay que alarmarse, no hay que preocuparse, no es el fin del canal, dejar el like, la suscripción y todo lo demás. Simplemente hago este vídeo para dejaros tranquilos y quedarme yo tranquilo sobre este tema, y ya he perdido la virginidad del strike. ¡Ha entrado hasta maravilloso! Nos vemos la próxima, chicos. ¡Chao, chao! ¡Pum!